¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a GCN en español, etapa importante en el UAE Tour, la primera de las dos con final en Jebel Hafez, una jornada, la tercera, que partía desde Al Kudra para completar 184 kilómetros con final en una subida continua con un par de descansos casi en su cima. En total, algo más de 10 kilómetros. La fuga, mañanera como casi siempre, con cuatro corredores Jasper Debuys de loto sudal Humberto Marengo de Vinny Zabu, Stine Stills de The Keunin Quickstep y Víctor Kampenaerts de NTT. Este pelotón acompañando también a buen ritmo a los participantes en la carrera. El pelotón, el de los ciclistas, se echaba encima del cuarteto en la primera rampa de la subida a Jebel Hafez. Poco después, comenzaban a perder contacto corredores, entre otros, el líder Kale Piwan y también lo hacía Chris Froome, inmerso todavía en un periodo de recuperación que tiene aquí en el Golfo Pérsico su primer contacto con la competición. Después de que CCC animara los kilómetros iniciales, lo importante comenzaba a seis del final. Víctor de la parte se encontraba en cabeza de carrera y arrancaba del grupo de favoritos Adam Yates. Al británico se unían Lutsenko y Godú, aunque pronto se vio que el gemelo presente aquí en Emiratos tiene un puntito más que el resto. Esos ataques hacían perder contacto a Valverde, el último ganador aquí en Jebel Hafez. A cinco del final insistía Yates, se marchaba en solitario. Por atrás, Pogacar, alertado por el peligroso movimiento del hombre de Mitchelton, partía del grupo en busca de la cabeza. El esloveno se unía a Lutsenko y a Godú, que tampoco podían con su ritmo, por lo que el hombre de Emirates se marchaba en persecución de la cabeza de carrera con Adam Yates. Las diferencias bailaban alrededor de los 40 segundos, pero se irían incluso por encima del minuto en la línea de meta. Adam Yates venciendo a lo grande, dejando una fenomenal impresión y convirtiéndose claro en el nuevo líder de este UAE Tour. A más de un minuto llegaba Pogacar. A minuto y medio lo hacían Lutsenko, Godú y el polaco Rafa Almayka. Sin duda, tremendo golpe de autoridad en la primera carrera de la temporada para Adam Yates, batiendo además el récord de la subida aquí en Jebel Haffet. Gran triunfo, gran exhibición del corredor británico. Ahí tienen las diferencias. 1'03 con Pogacar, 1'30 con Lutsenko, Godú y Maika, 1'56 con un grupito con Ulissi, Konrad, Izaguirre, Errada o Danbar. Por supuesto, Mayotte rojo de líder para Adam Yates, una general que queda con diferencias amplias. Nunca antes habíamos visto tanto margen después de este puerto. 1'07 con Pogacar, 1'35 con Lutsenko, 1'40 con Godú y Maika, dos minutos ya con Kelderman, Ulissi, Konrad, Jesús Errada o Eddie Danbar. Para el miércoles, la carrera regresa a Dubái en otro final reservado para sprinters. 173 kilómetros en los que solo el viento podrían romper la llegada masiva al paseo de la ciudad. Veremos de nuevo seguro a Ackerman, Iwan, Bennett, Grunewagen o el colombiano Fernando Gaviria. Les contaremos lo mejor de esta etapa en GCN en Española. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!